Muy bueno a vos, bastante emotivo también, lo hiciste si fue el partido. Sí, bueno, la verdad que empezamos bien, creo que fue un error individual de Juanpa que puede pasar, y el penal de expulsión, que creo que el árbitro nos condicionó porque no era para Rojas. Lo pudimos sacar adelante, sin duda el equipo mostró esfuerzo, bien para los de arriba se nos hace difícil jugar, segundo menos, pero gracias a Dios el equipo tuvo jerarquía y lo pudimos ganar, que es importante, lo necesitamos. Ya me imagino que están pensando también en esta liguilla que se viene, tres puntos que sirven mucho para encontrar esa vez. Sí, sin duda, la verdad que la liguilla, dijimos antes que antes de la liguilla teníamos que sacar los tres puntos, creo que necesitamos la mayor cantidad de puntos posibles para poder afrontar la liguilla con un margen de error, cualquier cosa. Claro, porque va a ser un monomario bastante apretado entre todos. Sí, sin duda, y la verdad que tenemos un riesgo complicado, al norte 2, entonces va a ser una liguilla complicada, sí, sin duda, y la verdad que tenemos un riesgo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.